¡Adiós Magdalena! De ti me despido, me marcho muy lejos, muy lejos de aquí. La pena que siento la llevo conmigo y no te reprocho el haber sido así. Volaron mis sueños como golondrinas, como golondrinas, pero han de volver. Se marcha tu dueño, jamás lo maldigas, porque tal vez nunca lo vuelvas a ver. Me voy con el alma Echa mil pedazos Porque sé que nunca Te podré olvidar Pero hay si otro amante estrecha en sus brazos, mi solo recuerdo te va a hacer llorar. ¡Adiós Magdalena! Y si un día te encuentras muy triste y muy sola, pronuncias mi nombre, te iré a consolar. Recuerda que siempre te amé con locura y nunca en la vida te voy a olvidar. Volaron mis sueños como golondrinas, como golondrinas, pero han de volver. Se marcha tu dueño, jamás lo maldigas, porque tal vez nunca lo vuelvas a ver.